Estamos otra vez en Viva la Radio de Tabaquismo. Está con nosotros el Dr. Nogales Mendoza, el teléfono del Dr. Nogales Mendoza. 4-23-27-11. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola. El gusto de estar nuevamente con ustedes y con todos los oyentes de Viva la Radio. Guillermo hacía tiempo que no te veía, así que me siento muy contento. Bueno, muchas gracias. Lo mismo para todo el equipo, ¿no? Los españoles son tres meses que pasaron muy largos. El tema que traigo ahora es respecto a un paciente que lo atendimos hace unos días. Lo que habitualmente vemos en el consultorio es Marcelo, de 65 años de edad, fumó desde los 8 años un promedio de casi 40 cigarrillos por día. Llegó a fumar hasta 13 tiquetas por día. Nunca dejó de fumar. Intentó varios tratamientos, pero sin éxito. Llegó con antecedentes de dos infartos. El último fue en este mes pasado de febrero. Tres estén coronarios, dos bypass en miembros inferiores, en fisema diabético, también una cirugía de carótida. Comenzamos el tratamiento el día 22 del mes pasado con seis sesiones de láser. La reacción fue bastante positiva porque, según los testimonios de él, que ahora lo vamos a escuchar, cómo empezó a evolucionar. Por favor. ¿Podemos escuchar al paciente, doctor? Lo que yo tengo es la vena totalmente tapada, todo por culpa del cigarrillo, por supuesto. Toda la vida me dijeron, deja de fumar, deja de fumar, deja de fumar. Lo intenté de mi manera, no pude, no pude, porque no pude. No es que no pude, no pude, y bueno, en base a eso, tengo dos bypass, tengo tres estén, operación de carótida. Y ahora, hace nueve días, el doctor Manuel de Mendoza me atendió. Yo caminaba 30 metros, 25 metros, y me cansaba, no me tenía que parar. Hace nueve días, y ya ahora camino dos cuadras y media, entre dos y dos y media. Un doctor sin infarto, uno hace, uno que no lo descubrieron después, y otro hace 20 días, más o menos un mes. Y le decía a todos los fumadores, a todos los fumadores que hagan, hagan esto. Esto es bueno, no duele, no se contradice contra nada, y te ayuda muchísimo, muchísimo. Para mí fue una satisfacción muy grande, y me siento muy bien, me siento muy bien. Dejen de fumar. Ahí está el testimonio del señor Marcelo, ¿no? Marcelo, es testimonio y mensaje, que dejen de fumar, no llegar a ese extremo, para decir, hay que dejar de fumar. Sabemos perfectamente que el cigarrillo afecta a todo el organismo. No hay órgano, no hay tejido, no hay célula que se salve. La parte respiratoria, cardíaca, digestiva, a nivel sexual, no perdona absolutamente nada. Pero siempre menciona usted, doctor, si me permite hacer un paréntesis, siempre menciona que el caso de Marcelo dice, no es que no quise, no pude, no pude, no pude. Porque el punto principal para cualquier tratamiento es el deseo de dejar. Indudablemente que sí. Para ir a consultarlo a usted, siempre lo menciono acá, lo recuerdo haber compartido tantas tardes. El primer punto es tener el deseo de dejar el hábito, el vicio. Indudablemente, el querer dejar de fumar. Ahora, claro, ¿por qué hay algunos que dejan de fumar sin ayuda médica y otros que necesitan ayuda médica? Es cierto, como este paciente dice, que él quería, pero no podía. Resulta que hay un estudio que se hizo en Canadá. ¿Por qué unos pueden y otros no? Juntaron un grupo de fumadores y dijeron, bueno, a partir de tal día dejamos de fumar. Un grupo dejó de fumar y el otro no. A los que pudieron dejar de fumar les hicieron un estudio genético. Resulta que encontraron un gen alterado. Ese es el tipo de fumador que no puede dejar de fumar. No es que no quiera, sino que no puede. El otro grupo que sí pudo dejar de fumar no tenía ese gen alterado. Son los que habitualmente dicen, es cuestión de voluntad. Puse voluntad y dejé de fumar. Así que no depende solamente de la voluntad. Y para eso hay tratamientos para que puedan dejar de fumar. Hay ayudas. Hay ayudas a nivel farmacológico, a nivel físico, como el caso del láser. Hoy en día el que quiere dejar de fumar puede dejar de fumar, no importa el tiempo o la cantidad que haya fumado. La recomendación que siempre damos es que dejen de fumar a tiempo, antes que el cigarrillo les gane de mano. Bueno, en la página de Cadena 3, en el portal, vamos a poner este video de este paciente más complejo. Además, la autoayuda para dejar de fumar. De tal forma que pueden ingresar allí. También tengo un Facebook, Doctor Nogales Mendoza, donde sale todo este material para ayudar a toda aquella gente que tiene interés. Dejen de fumar, dejen de fumar. Yo les digo, por años que llevo, más de 35 años, dicen que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Además que estos 18 años que estamos con Ronnie siempre golpeando, dejen de fumar, dejen de fumar, machacando, machacando. Es porque hay razones fundamentales. Por eso, gracias por el momento. Y bueno, seguiremos este año nuevamente con los mensajes de salud. Te gasto la próxima, Doctor. Así es, el Doctor Nogales Mendoza, en Viva la Radio, su teléfono 423-2711.